No consumas más de esta nuez si usted sufre alguna de estas enfermedades. Cuando no concentramos solo en los beneficios de los alimentos, no tomamos en cuenta también sus contradicciones. Y es que existen alimentos que también te pueden hacer daño. Hoy en este video te mostraremos quienes no pueden consumir nuez moscada. Pero antes de seguir viendo este video, déjanos en los comentarios si conocías esta nuez y para qué la usas. Recuerda que tu interacción es fundamental para este canal. La nuez moscada, antes de todo, es un excelente fruto seco. El mismo se encuentra dentro de las balbas del fruto del árbol. Y consiste en una pequeña nuez silla de color café, con un fuerte y agradable aroma. Que suele rayarse o molerse antes de usar. También se usa para cientos de remedios caseros y tiene propiedades increíbles. Pero hoy, te mostraremos algunas contradicciones de este y quienes no la pueden consumir. Entre ellos están Personas con padecimientos o problemas del corazón. Estas en grandes cantidades pueden generar convulsiones, alterar la presión sanguínea y generar eventos cardiovasculares. Por lo que si sufres depresión alta o algún problema del corazón, es mejor no consumirla regularmente. Si sufres algunas enfermedades del hígado La nuez moscada posee un componente que suele ser tóxico en grandes proporciones para nuestro hígado, llamado zafrol. Por lo que no se debe consumir remedios a base de nuez. También puede ser causante de algunos cánceres. No se recomiendan largos tratamientos de ninguna índole, con grandes cantidades de nuez moscada. Ya que el zafrol que contiene es un potente casinófeno que puede desarrollar células cancerígenas. Si tienes problemas de ansiedad o depresión Aunque algunos estudios han concluido que éste podría mejorar el mal de Alzheimer, el consumo de la nuez moscada también podría agregar la depresión o incluso la ansiedad. Todo esto sumándole que puede ser causante de aglucinaciones tales como efectos de algunas drogas. Las mujeres embarazadas no pueden consumirla. Las mujeres embarazadas no pueden consumirla. Si las mujeres que están en proceso de embarazo, es recomendable dejar de un lado esta fruta seca, ya que consumirla regularmente podría tener un efecto abortivo. Al igual que si se está lactando, no es recomendable. También los niños, ya que tienen acciones neurotóxicos, por lo que se recomienda tenerlas lejos de alcance de los niños. Una vez ya conocido esto, sí podemos optar para disfrutar de todos sus beneficios. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte y a dejarnos tus comentarios. Gracias.